¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Como siempre, deja tu like, activa la campanita para más vídeos así, porque hoy os vamos a traer el DLC número 13. Las primeras informaciones y las primeras cositas del DLC número 13, para que os quedéis tranquilos, para que sepáis que va a haber un nuevo DLC y va a haber un poquito más de contenido en Dragon Ball Xenoverse 2. Y no está muy lejos el contenido que vamos a ver, realmente no está muy lejos. Pero tenemos y debemos de ser pacientes, Saiyans. Hoy, antes de nada, os voy a comentar varias cositas. Como primero, que vamos a ir a la tienda, antes de hablar de este gran DLC número 13, y vamos a comprar todo lo que haya en la tienda. Tenéis un evento activo que yo no voy a realizar, porque los eventos últimamente, si no es de algo que me guste mucho, no los suelo comprar. No lo suelo hacer, los eventos, tenéis accesorios, tenéis ropas, tenéis un montón de cosas. Pero hoy estamos aquí para hablar del DLC número 13. Porque, como ya sabéis, hemos jugado al DLC 12. Mi opinión sobre el DLC 12 es que es un DLC bastante bueno, pero que hay DLCs que se hacen ya pesaditos en el tema de Dragon Ball. Pero bueno, este DLC es bueno, este DLC yo creo que hay que disfrutarlo. Y ha venido Topo y Picón a Dragon Ball Xenoverse 2. Y en la sección de votaciones podéis votar vuestro siguiente personaje, que lo tenéis por aquí, ahí está, vuestra siguiente ropa y vuestra siguiente mascota. Eso es algo que realmente me gusta, porque hace participar a los Saiyans, hace participar a la gente que tiene el Dragon Ball Xenoverse 2 y que quiere personajes nuevos. Pues la gente habrá votado a Goku Ultra Instinto, pero tenemos aquí a Dispo, a nuestra disponibilidad. Y tenemos la ropa del Rivegeta, que es la que he votado yo, que es la que va a tener mi personaje, si es así, porque es realmente increíble. Y luego tenemos las mascotas, que hasta el día 16, pues no se nos van a desbloquear. Y bueno, ya veremos a ver qué es lo que votamos aquí, ¿no? Por así decirlo, puede ser algo realmente increíble. Pero hoy vamos a estar aquí hablando del DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2. El DLC en el cual, pues bueno, va a entrar con una actualización gratuita y con un parche. Y va a continuar la historia de Fu. Yo realmente en este E3, no sé si vamos a ver algo relacionado con un videojuego de Dragon Ball. La gente me está preguntando muchísimo si va a haber un nuevo videojuego de Dragon Ball para Next Gen. Sí, pero no se sabe cuándo. No sé si va a ser el Xenoverse 3, un Tenkaichi, una IP nueva, no tengo ni idea. Y bueno, del DLC 3 va a continuar la historia. La historia que hemos visto con Fu, no os la voy a desvelar porque la tenéis en el canal. La historia que hemos visto con Fu va a continuar, no ha acabado. Y no sabemos si en el DLC 13 va a acabar. No sabemos si en el DLC 13 va a acabar o va a dar inicio a una nueva historia. Eso es algo realmente increíble y es algo que realmente... Pues bueno, vamos a ver aquí en el canal, ¿no? Más adelante. ¿Cuándo sale este DLC? Pues a finales de este año. No queda mucho tiempo porque estamos ya casi... hemos entrado en primavera. De aquí nada tenemos verano y de aquí nada tenemos el final de año. El siguiente año, en invierno. Pero puede ser en diciembre, puede ser en noviembre, puede ser... Vamos a ver cuándo es este DLC número 13, ¿no? Cositas que van a salir en este DLC 13. Pues los personajes que votemos sacarán alguno más. Yo creo que sacarán los dos más votados. Ropas para los personajes, mascotas, un poquito de historia tal vez. Y el evento más importante, lo más importante es la televisión de Xenoverse 2. Una televisión para ver torneos no tiene sentido porque ya no se celebran muchísimos torneos en Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Querrán decirnos algo o anunciar algo? Nos tendremos que mantener a la espera para saber esto. Pero lo importante del DLC 3 y de este vídeo es que la historia continúa. Y continuará aquí en el canal. Quiero subiros de aquí poco el juego olvidado de Dragon Ball de esta generación. Un juego que han olvidado y que no dan soporte y que realmente es un juego increíble pero que lo están olvidando. Y me gustaría deciros que me podéis seguir en el Instagram y en el Twitter que tenéis en la descripción de este vídeo. Twitter.com barra Saiyan Mark. Instagram.com barra Mark con 2k 092. Que es donde publicamos historias y publicamos cositas. Además podéis vernos en directo jugando. Ahora estamos pasándonos lo genial jugando a la Uncharted y desbloqueando los tesoros. En el canal de Twitch que tenéis en la descripción. Chicos, es un placer estar aquí. Y que me acompañéis en esa aventura realmente es increíble. Os tengo que dejar. Va a continuar el DLC 3 con la historia de Fu. ¿Va a acabar la historia de Fu ahí o van a dejarnos algo mejor? Habrá que esperar para ver toda la información. Pero así estamos con el DLC 13 de Xenoverse 2. Sí que va a haber contenido. Lo vamos a anunciar aquí. Y es muy importante que actives la campanita. Que te suscribas y que le des like a este vídeo. Por cierto, mi canal secundario lo tenéis también en la descripción de MarkFG. Donde vamos a subir ahora una opinión sobre el cierre de la tienda de PlayStation 3. Por si no os habéis enterado. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima chicos. Chao, chao. getting pumped to fight, here we go. Opto space, now let's start the show. Grab on time now. Show me your passion. Làmping all my worries away. Silly thoughts can get in my way. I can't get no satisfac... ¡Gracias!